hola hola querida comunidad de linux sean bienvenidos a una nueva entrega de linux en español ubuntu 22.04 nos hemos actualizado sí bueno primero quería contarles que todo lo que hemos hecho en la 20.04 todo se aplica a la 22.04 pero bueno esta es una versión fresh 22.04 y no tengo nada en la máquina no tengo nada instalado así que bueno comenzamos una nueva lista de reproducción pero esta vez nos vamos a enfocar únicamente únicamente a condicionar la máquina para desarrollo de software porque estamos en una en un tiempo en donde trabajar desde nuestros domicilios es algo demandado pero no trabajar en cualquier cosa trabajar desarrollando software y no hablo de conectarse una vpn y bueno seguir haciendo los bueno las el trabajo que hacíamos en la oficina pero en nuestra casa no esto es desarrollar software y ofrecerlos a bueno bueno a quien se les ocurra no las empresas clientes particulares o simplemente como algo para saciar el interés personal este nutrir un poquito más nuestro intelecto así que bueno todos todos para lo que lo quieran usar es está bien yo primeramente esto está muy vacío yo ya lo vamos a ver una nueva ventana acá vamos a agrandar hay pasos que ya los hice sí que es por ejemplo hacer un update esto siempre luego de instalar o sea que a cierto tiempo es bueno hacer un update para refrescar nuestros archivos con los con los con los remotos y ver si hay software para actualizar las actualizaciones son importantes si imagínense ustedes si bueno aquellos que van a ser desarrolladores de software los que ya lo son ya lo saben pero bueno imagínense que ustedes desarrollan un software y descubren un bug un bug un bicho y bueno ustedes ya tienen online su versión con ese bicho que van a ser van a van a corregir en sus máquinas van a corregir ese bug ese problemilla y lo van a publicar como una actualización por eso es bueno tener el sistema siempre actualizado así que una vez que bueno sincronizamos el update lo que hace es sincronizar el archivo de con la lista de software que hay en internet con la que tenemos en el en el repositorio en nuestro en nuestra computadora después le decimos upgrade ahí se me escapó una tilde un back word que no hay un banco de control c no sé qué dice ahí y le damos enter y me dice que bueno estos paquetes indicados a continuación se instalan de forma bueno esto pasa cuando nosotros actualizamos algo y nos quedan paquetes como huérfanos en el sistema entonces no molestan pero si los queremos quitar no sé eso depende de cada uno si lo queremos quitar y que no nos haga este mensaje simplemente le ejecutamos este comando pero eso ya lo sabemos todos ya hace mucho tiempo que estamos con 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 ubuntu no importa qué versión y acá ven que yo no tengo nada estamos todos al día pero bueno vamos a ejecutar este decimos que si estas son librerías de software privativo parece ser de nvidia si de la tarjeta gráfica así que no hay problema esperamos que esto termine listo entonces si yo ahora vuelvo a ejecutar upgrade bien hay cosas que tenemos que ir descubriendo de esta versión como estos mensajes no aparecían antes pero bueno lo importante es que estamos al día ahora ¿qué es lo que necesitamos para desarrollo de software? bueno definir una tecnología centrarnos en esa tecnología y después ir acompañando con otras que las orbiten por ejemplo si queremos dedicarnos a desarrollar el node en javascript entonces vamos a centrarnos en el node y después obviamente vamos a tratar de obtener conocimientos de html css bueno esas tecnologías son necesarias para poder ser buenos desarrolladores en node si vamos a por ejemplo queremos bueno dirigir nuestro nuestro aprendizaje hacia python bueno vamos a vamos a aprender python vamos también a empezar a conocer este framework que ofrece python como por ejemplo flask no digo otro como Django porque no soy adepto a Django no me gusta Django te hace ir por el camino que él quiere y sin embargo flask es como es como algo que te da a vos la libertad de ir para donde quieras si quieres usar mysql si quieres usar sql server si quieres usar mongo bueno si no quieres usar ninguna base de datos y quieres usar una base de datos que inventaste vos bueno también te permite y eso es flask eso no se puede hacer en en Django o Django sin dar muchas vueltas antes bien para ir terminando este video ya tenemos el sistema actualizado ah también está bueno instalar algunas herramientas como por ejemplo sudo install build essencial eso está bueno que se instalen porque esto contiene no sé es como un combo de librerías entre ellas compiladores que está bueno tenerlo está bueno tenerlo instalado luego que tengan esta luego que tengan estas librerías instaladas otras que podemos instalar por si bueno no vamos a trabajar todo el día también vamos a tener nuestro rato de ocio no entonces vamos a a instalarnos unos codecs para no preocuparnos por ningún tipo de formato de 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 video de audio y eso lo hacemos con ubuntu ubuntu restrict text extras instalamos eso yo ya lo tengo instalado así que esto nos va a salvar de lidiar con este archivos de video de audio que bueno que el sistema por algún motivo no no sepa cómo cómo lidiar con ellos con esto seguramente lo va a poder hacer también voy a descargar algunas fuentes adicionales que utiliza microsoft que bueno si vamos a ser desarrollados de software este también conviene tenerlo bueno bien y otra cosa esto todavía no empezamos nada pero es lo que yo hice en esta máquina que es totalmente fresh el particionado el particionado yo tengo este es un enlace directo el a ver si puedo lanzar el gpart hay 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 gpart no está no tengo gpart cómo se llama discos ah discos discos a ver bien bien que tengo acá en la notebook un disco de 750 gb y el particionado es la primera partición que le hice fue para el fue para la la partición efi después separé de estos 750 250 solo para el sistema para root si acá voy a acá va a funcionar va a ejecutarse mi sistema operativo y estos 600 gb aquí solitos voy a comenzar a poner todo lo que descargue de internet cosas que desarrolle bueno todo aquello que no sea parte del sistema todo lo que sea independiente del sistema lo voy a colocar acá ¿por qué? porque el día de mañana ¿si? este cuando haya dentro de unos años una nueva versión bueno yo simplemente elimino esta partición y esta esta bueno no va a quedar pero elimino esta instalo acá la nueva versión del sistema operativo que puede ser la 24.04 por decir algo este este y esto lo voy a seguir manteniendo ¿de acuerdo? no voy a perder nada es mi respaldo muchos van a decir sí pero respaldo en el mismo disco no es bueno es cierto pero se pueden comprar un disco duro extraíble y esto lo van lo van este guardando cada tanto también es también es 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 válido pero bueno así funciona mi así así es como yo trabajo entonces mi mi estrategia es que las carpetas escritorio documentos imágenes que se encuentran en el sistema en la partición raíz las voy a canalizar hacia acá por eso este data si ustedes ven las propiedades 550 bueno los 600 gigas también tienen todas las carpetas que es la carpeta personal ¿por qué? porque por ejemplo descargas la voy a canalizar hacia la carpeta personal descargas ¿qué quiere decir? que cuando yo descargue cualquier cosa de internet y lo guarde aquí en mi carpeta personal descargas en realidad lo voy a estar guardando aquí en esta partición bien esa es una estrategia pero eso es algo muy personal eh yo diría de comenzar vamos a dejar el video por acá y y en el próximo vamos a ver qué editor de texto para codificar vamos a necesitar y con qué con qué con qué tecnología vamos a también vamos a iniciar eh lo que está haciendo boom hoy en día es node javascript y y typescript entonces yo creo que es muy bueno iniciar con eso después podemos ir anexando python c c++ pero bueno creo que creo que creo que node es una muy buena opción porque con node vamos a poder crear eh tanto aplicaciones para escritorio aplicaciones para sitios web aplica desarrollo de microservicios no sé todo lo que se les ocurra y node tiene una ventaja sobre los demás lenguajes que bueno lo vamos a ir viendo a medida que avancemos no va a ser un curso no va a haber un diploma nada simplemente van a ser charlas que uno puede aprender mucho si y bueno lo puedes comparar con tus con tus estudios actuales y quizás te resuelve alguna duda de acuerdo así que nos vemos en el próximo video que ya vamos a instalar eh node vamos a voy a crear esta es mi cuenta de usuario si si yo lo pongo eh si yo voy acá usuarios esta es mi cuenta de usuario tengo una sola cuenta pero lo que vamos a hacer es eh vamos a crear o lo vamos a hacer ahora vamos a añadir un nuevo usuario vamos a poner el administrador es nuestra máquina así el nombre completo va a ser node js lo podemos poner con el nombre de usuario puede ser solamente node muy bien y la contraseña bueno permitir al usuario establecer una contraseña en el siguiente inicio de sesión la siguiente vez que iniciemos sesión le vamos a poner una contraseña o podemos establecerse la hora o se la establecemos después que cerremos esto así que por ahora vamos a dejar esto marcadito y este o bueno le decimos acá que la genere creo que esto la genera por sí mismo bien y listo vamos a copiarla por las dudas le ponemos a añadir ya tenemos este nuevo usuario con este usuario voy a empezar a a iniciar sesión para para que podamos continuar con el desarrollo de de algún aplicativo web o cualquier tipo de aplicación lo importante es entender cómo cómo se hace este bueno acá podemos elegir no sé algo lindo ponerle nuestra propia impronta descargar un vamos a descargar un fichero por acá seleccionar un archivo o hacer una foto no sé bien bueno eh ya está ya tenemos copiado el usuario pero no importa que no lo hayamos copiado si yo cierro acá yo ahora aquí puedo decir este sudo su u y vieron que estoy en en geo y yo le voy a decir password node y le y le y le paso el nuevo password le doy enter y acá me dice nueva contraseña y ahí le puedo poner la contraseña que la contraseña tiene que tener menos de 8 caracteres puse una contraseña muy fácil este pero bueno la contraseña tiene menos de 8 en teoría no me diría si yo la pongo nuevamente muy bien la volví a escribir una contraseña muy cortita esto simplemente es una es un aviso pero bueno la contraseña ya la cambié de acuerdo no es la que yo tenía listo la próxima vez que inicie sesión vamos a iniciar con la cuenta de node y ahí vamos a instalar el editor de texto el motor que hace que compile código javascript a código máquina que por lo general es es el que el propietario de ese compilador es es chrome y el nombre es v8 pero bueno eso lo vamos a ver más adelante nos vemos en el próximo y no tengo problema con el tema de la grabación perdón si la imagen no es la mejor simplemente tire en una terminal estoy grabando desde no tengo ningún ningún programa de de grabación ni simple screencast ni no ves estudio ni nada simplemente tire una línea de comando que a través de de la consola me está grabando todo el el escritorio y el audio así que perdón si la imagen no es la mejor o el audio pero esperemos que sí nos vemos en el próximo saludos desde montevideo uruguay chau chau